El 24 de junio es un día particular para vos, lo llevas en tu buzo, una reflexión y el recuerdo para el potro Rodrigo. Que nos acompañe siempre, yo digo, muchos dicen, para mi es el día que volvió a nacer, seguramente hoy tiene un lugar en el cielo que muchos quisiéramos tener, o que muchos vamos a buscar, porque la vida pasa y algún día nos vamos, y hoy tiene una platea privilegiada para vernos a nosotros, y seguramente estará con su banderita hoy, arriba del hombro, y esperando que empiece el torneo que viene, tratando de ver siempre a su Belgrano de la mejor manera. Así que no le vamos a llorar ese día, le vamos a decir feliz cumpleaños porque ha vuelto a nacer. Gracias Juan Carlos. Gracias.